Yo llego al periodismo porque quiero ser escritor. Yo llego al periodismo por casualidad. Buceando en este pueblo, en mi mesa de siempre, en la de pequeño, está lleno de cuentos. De hecho, ayer me encontré a mi profesor, a Don Melchor, que me dijo, recuerdo cuando llegabas al colegio con un cuento y decías, ¿puedo leerlo? Me tenía que decir, no, no, espera que todos estén ya sentados. O sea, que esa afición de escribir viene antes que la de periodismo. Pero yo entendía que la única cosa cercana a contar historias era el periodismo. Entonces yo llegué al periodismo porque me parecía que era un lugar en el que contar historias era muy parecido a escribir. Y de hecho lo es. Tenemos las mismas herramientas, que es la palabra. Ojalá mis libros todos fueran la memoria, porque sería una manera de hacer conserva de todo lo que hay. No tenemos pasado, no tenemos futuro, quiero decir. No tenemos futuro, tenemos pasado y lo único que tenemos es eso que hemos vivido, los recuerdos. Y los recuerdos están para conservarlos, porque es lo que te hace ser lo que eres hoy. Uno es la construcción de todo lo que ha vivido, visto, disfrutado, escuchado, saboreado. Somos hijos de todo el pasado. El futuro es una meta incierta y el hoy es absolutamente vulgar. Entonces yo escribo para que, yo diría que para que nada se olvide. Escribo para que las cosas se queden, las pequeñas cosas, y que si de alguna manera permanecen en alguna biblioteca, en alguna casa y en algún libro, pues bienvenido sea. Hemos empezado a tratar los periodistas al ciudadano como si fuera un consumidor. Y en el momento en el que el ciudadano pasa a ser, en lugar de lector y ciudadano, pasa a ser consumidor, los dos nos estamos equivocando. El ciudadano porque va a comprar noticias como si fuera un supermercado, rapiditas, mira la etiqueta y ya está. Y el periodista porque, por la precariedad y muchos asuntos, necesita que se entre rápidamente a su página. Y entonces el titular ha de ser un cebo. Y es la manera que tenemos de tratar al lector como consumidor. Rapidito. Basta con que abra la noticia. No importa lo que esté escrito. Hay que poner un titular más llamativo, más fuerte. Que el cebo sea más gordo, que la pesca sea más gigante. Entonces hemos empezado a necesitar de los ciudadanos como si fueran consumidores. Nadie se para a pensar si algo es verdadero o cierto. Vivimos en un tiempo de dispersión en el que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Y nos distraemos con cualquier cosa. Vamos por la vida zapeando por todo. Y no hay... Creo que el periodismo, su única solución es que vuelva a ser de análisis. Cuidarnos de las prisas. No por contarlo ya va a ser mejor. Y no por tenerlo en el primer tuit va a ser más certero. Porque siempre hay otro titular más fuerte. Siempre hay otra frase sacada de contexto. Y ahí la culpa es de todos. Unos por querer consumir fast food y otros por necesitar de esos consumidores. Y la precariedad como fondo de todo. Yo nací inutiel, pero he vivido toda la vida en Buñol. Toda la vida al año me vine a vivir a este pueblo, a Buñol. Y Buñol el carácter del pueblo es un carácter absolutamente sencillo, de tabla rasa. Anula cualquier efecto de ego a los demás. De hecho tiene este pueblo muchísima ironía para burlarse de las vanidades ajenas. Y un pueblo con un entorno tan bonito, tan verde, un valle, con muchísima cultura, con muchísima historia. Hace que de alguna manera, aunque tú no quieras, eso te arrolle. Te arrolla la fiesta, te arrolla la tomatina. Con lo cual tomates que me han venido en la vida me dan absolutamente igual. Ya los he vivido de manera festiva aquí. Aquí, la parte cultural te arrolla, aunque tú no quieras, te vas a encontrar música en algún escenario. Te vas a encontrar música por la calle, el teatro, el cine. Este pueblo marca. Y a mí me ha marcado. Aunque no te des ni cuenta, el lugar en el que naces sellará tu carta de viaje. Tu pasaporte lo sella la niñez y la infancia en tu pueblo. Y un pueblo, al ser un micromundo, en el que te bañas en el río, en el que te vas de fiesta, en el que haces todo aquí, eso sella tu pasaporte para siempre. Es difícil buscar un momento bueno de la vida. No sé si porque hay muchos o porque habrá pocos, pero espero que sea porque hay muchos. Pero recuerdo con especial satisfacción la llamada de Ana María Matute cuando gané el premio Primavera. Yo hoy iba a la biblioteca por sus libros y que de pronto un día ella te llame y te diga, has ganado el premio Primavera de Novela. Lo recuerdo como algo muy bonito. Seguramente hay más momentos más bonitos, no sé, sentando aquí, haciendo aquí una obra de teatro, la primera vez, presentando, las fiestas. Seguramente algún cumpleaños de la infancia, pero esas cosas creo que están tan mitificadas que no sé si son de verdad o me las he inventado. Así que me quedaría con aquella llamada de Ana María Matute. El tren es absolutamente inspirador y el tren en el que viajaba yo y me hacía cinco horas Buñol Madrid, cercanías, sin enchufes, sin bar. Sin más asunto que unos papeles, un bocadillo de tu madre y unos cuantos libros. Eso era, a pesar de lo que ahora parece que es de otro siglo, no, es de mi tiempo. Yo me hacía esas cinco horas a Madrid, estudiaba y me venía dos días después a Buñol otras cinco horas. A veces me pillaba nevadas y se convertían ocho y nueve horas, pero lo hacía. Y en el tren me servía para ser lector, más lector, porque no vas a estar embobado como una vaca mirando por la ventana solamente ese bocador. Pero escribía mucho porque no había opción a más que un Walkman, o sea, música con el cassette y ya está. O sea, no había más dispositivos que esos. Los únicos dispositivos eran la máquina del tiempo, que es un libro, y mi libreta. Y esto que parece ahora de otro siglo es que es el mío, y esto hace cuatro días. Y sí, yo creo que la mitad de las cosas que he ido escribiendo se forjaron en esos trenes de Buñol, Madrid. Mira, esto es un poco Cinema Paradiso, porque soy un poco el Salvatore que 30 años después vuelve a su pueblo, porque coincide 30 años después también, como en la película. Pero el pequeño Maxi se colaba en las ventanas de este teatro, unas que hay arriba, que están detrás de los cabezones, que son unas ventanitas de metal, porque ahí hay una terraza que mucha gente no conoce. Y mi amigo vivía allí, el hijo del director de la banda, Carlos. Y vivía allí, y abríamos la ventanita un poco, y por allí veíamos las películas incluso prohibidas, esas que no estaban todavía para nuestra edad, cuando en la entrada no pasabas. Recuerdo Furia de Titanes absolutamente... Úrsula... ¿Era Úrsula? Ahora no recuerdo. Pero sí que recuerdo esa película, también las de miedo, en las que no podías entrar, y entonces entornabas esa ventanita de ahí arriba. Es que del mismo modo que el cine ha cambiado, el cine, y esto lo decimos donde va una pantalla de cine, mira, hubo un tiempo en el que los planos de las películas eran lentos, pasaban grandes secuencias, en el que los caballos pasaban toda la pantalla, por eso las pantallas eran gigantes. Ahora, en las películas parecen videoclips. Donde se trituraba el papel, ahora está la biblioteca, el Molino de Galán. Y yo, de pequeño, iba a las donde llegaban aquellas sacas gigantes de papel para triturar, y buscábamos revistas porno. En esas mismas máquinas en que el miedo en el pueblo caían hombres, a veces por accidente, y se caían y los trituraban a veces porque había accidentes. Las manchitas en las libretas para mí, a los 51 años, siguen siendo aquel miedo infantil de cuando un hombre se caía a las máquinas trituradoras. Yo cuando estoy leyendo un libro y veo una mancha, soy incapaz de no parar y decir, ostras, una tragedia. Tal vez este pueblo tiene un alma muy cultural y muy de apreciar. La vida musical, teatral, se admira y se valora y se aplaude. Y por eso aquí en cada casa hay un músico, grandes músicos. Entonces, aquí tengo la posibilidad de escuchar un concierto que no tienen oportunidad en Madrid, a lo mejor, o en Barcelona, de una brass band, de una sinfónica, de un grupo de rock. La cultura la tengo al alcance aquí. Hay una bienal, hay un montón de actos, competiciones musicales, está muy bien. Entonces, estar en el pueblo todo me parece accesible y me resulta cómodo. Y volver a un sitio en el que han pasado tantas cosas, mi mirada ha cambiado. El pueblo se ha ido modificando. Porque los pueblos tienen vida, tienen memoria y los pueblos son como cuerpos que se modifican, caen fachadas, caen las pieles, se modifican unas cosas. Donde había un centro recreativo, una sucursal. O sea, el pueblo tiene vida y es un ser absolutamente vivo. El río va más seco, con más agua, eso depende. Pero volver lo que ha cambiado es mi mirada. Y mi mirada ahora es realmente placentera. Gente a la que he admirado de pronto me ha leído también. Entonces, pues es una satisfacción para alguien de pueblo, de hijo camionero y de madre modista para sacarse cuatro pesetas. Pues es una satisfacción. No vengo de ningún apellido, no vengo de ningún eje cultural, no vengo de ninguna viña de raíces de postín. También vengo de un camión en el que me subía detrás como Manolito Gafotas a recorrer los pueblos con mi padre detrás y mi madre. Entonces yo he vivido más en bares de carretera. Me siento más cómodo en un bar de carretera, también te lo diré. Mi padre siempre me decía, si ves camiones, para, que se come bien. Y eso se ha quedado, además tiene razón. Entonces esa parte de mí, la rural, por mucho que me creyera yo en la ciudad, que era cosmopolita, eso es mentira. Disfruto de la ciudad, pero uno no escapa del pueblo jamás. Mi madre estaba sin saberlo, creciendo un cáncer dentro de ella. A ella, en ese tiempo en el que solo se pensaba en COVID, le decían que tenía el ojo seco. Y no era un ojo seco, es que había un tumor dentro de la cabeza. La pandemia para mí ha sido como si un terremoto te mueve todas las placas tectónicas y todo te lo descoloca. Yo he cambiado de ciudad, he cambiado de idioma también, porque he vuelto a hablar en valenciano, en el trabajo. He tenido que volver a casa, he tenido que volver a la cama pequeña. Para mí la vida giró por completo. Tal vez eso me lleva a escribir un libro, que es un punto y aparte respecto a los demás. Pero la vida, a mí la pandemia, fue un terremoto en todos los sentidos, emocional, anímico. A mi madre le ha quedado el miedo a besarme, ya no nos besamos. De hecho siempre me dice, ¿qué manía tienes con los besos? Se le ha quedado, o sea, no quiere contacto físico, se le ha quedado pegado a la piel. La única mirada positiva que puedo tener respecto a este mundo de gobiernos terroríficos, de hechos naturales desoladores, de estas pandemias, de todo lo que parece que está pasando todo ahora, la única mirada que puedo hacer es que si tenemos un poquito de historia y miramos hacia atrás, ha habido periodos de la historia durísimos, de los que se ha salido reforzado, reforzado, incluso culturalmente hubo un periodo entre guerras, y no quiero guerras en mi vida, pero mira los años 20 como fueron generadores de cultura. El mundo este ya ha pasado por periodos terroríficos. Si hacemos un poquito de historia y si fuéramos menos egocéntricos, este momento es uno más dentro de esta larga historia que nos llevará a otro lugar. No sé cómo ni cómo seremos, pero la vida y el mundo ya ha dado muchas vueltas y ha vivido momentos mucho peores. Volver al pueblo del que huiste, porque se te quedaba pequeño y porque creías que todo estaba en Madrid y que en tu pueblo creías que no iba a pasar nada y que te creías tan orgulloso de que se te había quedado pequeño, esa gran frase que nos pasa incluso con algunos medios de es que si me he quedado pequeño y necesito crecer más. Bueno, son estados vitales. Volver es muy reconfortante. El día que nací yo murió mi madre, porque antes era una mujer viajera, libre, se iba a hacer cursos de cerámica, estudiar, deportes, por todo el país. De hecho, yo me he ido enterando de su vida porque he llegado a estar en una ciudad en Irún, digo, estoy firmando en Irún, me dice, ah, yo viví por ahí. Y te quedas sorprendido. Mi madre jamás se pudo poner un vestido rojo porque mi padre no le dejaba. Y eso ha pasado en muchas casas. Y entonces ahora cuando mi madre se siente protagonista de una novela y que le llame y le digan, estoy viendo tu historia por ahí, estoy viendo la novela en todos los sitios, es la más vendida, está entre el top ten, la gente la valora, están las firmas llenas. La vida que le he dado a mi madre, de pronto, sin quererlo, y a todas esas personas que llegan de edad parecida o hijos o nietos que encuentran a sus abuelos en la novela, remueve mucho. Bueno, es una novela que nace sin buscarla, que aparece, que yo estoy cuidando a mi madre en casa, mirándonos frente a frente, y de esa, entiendo, última conversación que puede haber serena entre madre e hijo, solos en una casa, 30 años después, volviendo al pueblo, empiezo a escribir, sin pensar que será una novela, que acabaré terminándola, ni mucho menos que la presentaré a un premio. La novela me invade. Yo entiendo que hay novelas que ya están dentro de ti, que llevan toda la vida contigo, que están dentro y lo único que haces es traducirlas y pasarlas. Eso ya lo decía Proust, que hay novelas que ya están dentro de uno y hay un momento en el que tú lo único que haces es traducirlas. Y esta novela, yo siempre rondo a la familia, y mis novelas siempre dan vueltas a lo mismo, de alguna manera, a la familia, las familias felices, las infelices. Y esta novela nace de ese miedo, de ese miedo a la muerte. Que la única manera de ralentizar la muerte del proceso de viaje final es intentar ralentizar la vida. Como nueva virtud, la lentitud. Una lentitud de saborear las cosas pequeñas más, tal vez eso lo da vivir de nuevo en un pueblo, disfrutar de las pequeñas costumbres, de un horno que se va a cerrar esta semana, que lleva toda la vida, de volver a los bares donde has estado, de entrar al cine, de ir con otro tiempo sin tantas prisas. Y la única manera de ralentizar ese miedo es saborear las cosas pequeñas, ver cuando tu madre mueve la leche, ver cómo se abanica, ver cómo se viste, intentar recordar aquellas recetas que ya no se hacen. Todo lo que puede parecer algo tan costumbrista, me parece algo mucho más del futuro, porque lo único que te quedará en el futuro serán estas pequeñas cosas. Y la única manera que tenía de paralizar eso era observarla mucho y yo tenía la novela al lado, no hacía falta buscar París años 20, Roma, Dolce Vita, no hacía falta investigar, tenía la novela al lado. Y a veces las mejores historias ya están aquí y no te das cuenta, a tu lado. Y mi madre era la propia historia, que en el fondo es la historia de tantas madres de este país que no fueron felices o no decidieron su libertad, su autonomía, ni pudieron elegir su destino. La documentación para escribir esta novela viene a medias de todo lo que ha sido viviendo, porque ya estaba adentro y tú lo observabas sin darte cuenta, no eras consciente. Y sí que en esta última conversación, de la que nace a Dios pequeño, a mi madre le voy preguntando. Pero lo más interesante no es lo que cuenta, sino lo que no cuenta. Cuando se calla, dice, sí, en las noches de San Juan íbamos a la verbena, en la piscina de Utiel, y ya ahí para. Y entonces entiendes que cuando para su anécdota, la vida no es más que un anecdotario de cosas que te han pasado, y cuando ella para es porque tiene su privacidad. Y yo le doy todo el valor a su silencio. El silencio es lo único que le pertenece, a ella y a tantas otras mujeres. Que eso que callan es su patrimonio. Lo que las hizo aguantar, entre silencios, secretos, ansiedades y habitaciones propias, lo que las hizo crecer como pudieron. Y cuando mi madre calla, eso es suyo. Yo ahí sí que no invado nada, porque es su terreno, de su vida, en la que a mí me gusta literaturizar e imaginarme esos silencios, y los literaturizo y los lleno para la novela de ficción, pero me parecen los realmente valiosos de una persona. Cuando alguien no quiere contar algo, o se queda a mitad. Tú ya fantaseas, y la vida está compuesta de... La memoria es muy novelera, y cada uno se inventa la mitad de lo que quiere. Pero cuando alguien para de contar algo, sobre todo en esa generación, es muy valioso. Porque esconde de verdad lo que no querrá decir nunca. Dejó de ser mujer en el día que se casó. Muchas mujeres dejaron de ser mujeres en cuanto pasaron a ser solo esposas. Madres. Quedaban invisibilizadas por el marido. Pensemos en maridos o abuelos, padres. Me da igual, por la figura dura del hombre. Que tampoco sabía construir las herramientas para cambiar aquello. Tampoco hacía muchos esfuerzos, la verdad. Pero las mujeres dejaban de tener esa independencia, esa libertad. Bueno, bienaventuradas las felices, las que pudieron romper el cliché y sus techos. Pero lo normal, lo duro, es que las mujeres dejaban de serlo en cuanto se casaban. Se acabó. Mi madre pertenece a una generación nació en 1937, que nace en una guerra, que vive una posguerra, que tiene una adolescencia en una posguerra, en una dictadura, y que han ido aprendiendo mucho más que nosotros. Ni 200 máster mejorarán el recorrido de todas las mujeres, sobre todo de esta España, que están vivas, que no están muertas, que están vivas, que están ya muchas ya en la vejez, y que a duras penas les pueden sacar qué quisieron ser. Nadie se imagina a sus madres como mujer. Coqueta, independiente, sexualmente activa, feliz, valiente. Nadie. Se la imaginan solo como madres o abuelas. Las invisibilizamos. Esa es culpa de todos. Las hemos anulado también como hijos y como nietos. Mujeres que no son mujeres, que solo son abuelas o madres. ¿Qué quiso ser mi madre? ¿Y qué quería ser mi abuela? ¿Con qué soñó? ¿A qué país le hubiera gustado viajar? ¿O a qué ciudad? Cerca de Utiel o de Muñoz, no lo sé. Y muchos no le hemos preguntado a nuestras madres qué querían ser. La nostalgia yo nunca la miro con pena, ni con tristeza, ni aquello que no pudo ser, ni aquello que ya no podré volver. En cierta medida la miro como propiedad, como es algo que yo tengo y que solo yo puedo visitar. Escribir puede escribir cualquiera, escribir bien no es difícil, pero encontrar tu mundo propio, ya lo decía Flaubert, es lo más difícil, encontrar tu mundo propio. Y mi mundo propio me pertenece a ese pasado que yo he visitado y es mío. Entonces cuando yo lo revisito no creo que estoy haciéndome daño ni abriéndome las carnes, en algunos momentos sí que no es fácil, obviamente, si no sería naif decir eso, pero lo revisito con ánimo literario y con ánimo de recuperar mi propiedad, eso es mío. En uno de los momentos más duros de mi vida, me acabo de acordar, más duros, públicamente más duros, me llamó la mujer de García Márquez, Merche, con la que trabé una amistad, hasta hace poco murió. Y me dijo, sé que estás pasando un mal momento, pero te quiero hacer un regalo importante. Y me dijo, García Márquez leyó El susurro de la caracola, mi primer libro. Dijo, a este chico le irá bien. Y ese libro se lo regaló a Fidel Castro. Y está en la biblioteca personal de García Márquez en México. Y dijo, el libro le gustó mucho. Y un Mercedes, Merche, me dijo, y te hago este regalo porque sé que ahora, por X circunstancias de la vida, públicas, yo lo estaba pasando muy mal. Y dijo, y quiero que esto sé que te hará muy feliz. Y esa llamada la recibí, yo escapé de España y me fui de viaje por Italia. Estaba en la Puglia italiana. Y esa llamada, que yo no me la creía, porque primero me puso un mensaje, soy tal, y obviamente dije, no me lo creo, pero era verdad. Hace poco murió, incluso el libro de García Márquez dijo, sé que tenías amistad con mi madre y nos enviamos otros mensajes. Pero saber que te ha leído García Márquez y que le ha gustado y que se le regaló el libro a Fidel Castro, ese día fue muy feliz. Esa llamada es inmensamente feliz. O sea, me pueden pasar cosas, pero que me lea García Márquez ya no me va a poder volver a pasar. Es que es un referente mundial. Mis nombres deben estar todavía en las tarjetas de la biblioteca de aquí. De niño, obviamente los cinco, Enid Blyton, Pippi Langström de Astrid Lindgren, y de ahí paso a Agatha Christie, no sé por qué, a leerme todas las novelas de Agatha Christie, y a Julio Verne. Transito por esos mundos de novelas. Pero de pronto aparece Platero y yo, que me lo regala mi madre, y Platero y yo de pronto me abre unas puertas a la prosa poética. Entonces me enamoro de Juan Ramón Jiménez muchísimo. Y Platero y yo se convierte en mi libro de referencia. De hecho, Adiós Pequeño es un homenaje a Platero y yo. Un homenaje, Leo es mi platero, doña Leo es mi platero, que paseando, haciendo, contando la vida. Como Platero y yo es mi homenaje. A ese libro del que empecé en ese momento a tener una colección de ediciones, de Platero y yo, que tengo ahora, muy importante, de Platero y yo. Luego ya entro en otro tipo de literatura, ya empiezo a enamorarme de Muñoz Molina, de Vilamatas, de Ana María Matute a tope, de Carmen Martín Gaite, de Delibes, viene antes Delibes, pero bueno, tal vez lo rural me ha hecho que yo me sienta bien en la literatura rural o de barrios. Me siento más cómodo como lector. Estoy en contra de esos mensajes motivacionales de lo que sucede te conviene y lo bueno te llegará y la vida pone todo en su sitio, no. Ni la vida pone todo en su sitio, ni a lo mejor te pasará si lo esperas y si luchas, lo consigues, no. Los trenes a veces pasan y no vuelven a pasar y punto. Quedarse como Penélope esperando otro, me parece que es una pérdida de tiempo. Hay que actuar. Y a veces no siempre ganan los buenos en la vida. Ni la vida pone todo en su sitio, ni lo que sucede te conviene, ni... No. La vida es vida. Ni más ni menos que vida.